Se llevó a cabo la inauguración de la Alianza Medical Center, un innovador espacio destinado a la rehabilitación física de jugadores y deportistas. En este centro, los atletas podrán acceder a los mejores equipos y contar con la asistencia de profesionales altamente capacitados para su recuperación. Sebastián Ferreira, gerente administrativo del equipo, fue el encargado de brindar los detalles sobre las instalaciones y servicios del nuevo centro de acondicionamiento. Bueno, este Alianza Medical Center nace a raíz de la necesidad de poder brindarle al equipo profesional, al equipo de Alianza Petrolera, los mejores equipos y tecnología para su rehabilitación. Para nosotros es muy importante y entendemos que la tecnología médica es aquella que nos ayudará a que estos jugadores no solo se recuperen más rápido, sino rindan mejor en la cancha. Ferreira destacó que este no solo estará disponible para jugadores, sino también para deportistas de alto nivel, local y nacional, convirtiéndose en un referente para el cuidado y la rehabilitación física en el país. Alianza Medical Center no solo estará a disposición de Alianza Petrolera y sus jugadores. Alianza Medical Center estará a disposición de todos los barranqueños y cualquier persona del país que desea, que quiera, que le gusta la salud, el tema de su análisis, el tema biomédico, podrá venir. Nosotros con mucho gusto aquí podremos atenderlos y brindarles una asesoría no solo en sus dolores o sus falencias, sino también los podemos asesorar en su proceso de proyección y de querer saber qué quieren a futuro en el tema deportivo. Además, Ferreira resaltó la exclusividad de la tecnología presente en este Alianza Medical Center. El gerente mencionó que el equipo de fútbol profesional es el único en el país que cuenta con esta tecnología de última generación y que solo existen tres centros similares en toda Latinoamérica. Esto posiciona a la Alianza Medical Center como un lugar privilegiado para la recuperación y el rendimiento deportivo. Alianza Petrolera hoy cuenta con el mejor centro médico tecnológico del país. En ninguna ciudad van a encontrar todo lo que tenemos hoy aquí. Ningún equipo profesional podrá decir que tiene estos equipos, porque no lo hay. Hoy Alianza Petrolera no solo se enorgullece de sus resultados deportivos, sino también se va a enorgullecer de poder decir que cuenta con la mejor tecnología para su recuperación y preparación. La doctora Diana Rodríguez, especialista en medicina deportiva, también tuvo la oportunidad de comentar sobre los beneficios de esta tecnología médica. Destacó cómo el Alianza Medical Center ofrece un enfoque integral en la rehabilitación física, brindando a los deportistas una atención personalizada y terapias innovadoras que van a acelerar su recuperación y a mejorar su desempeño en el campo. Bueno, los beneficios son infinitos. Lo principal, reducción en los tiempos de rehabilitación, mejoría en la adaptabilidad de la rehabilitación, es decir, hay menos dolor, hay mejores sensaciones para la rehabilitación de los pacientes, para la rehabilitación de los jugadores. En alto rendimiento el tiempo es fundamental, entonces aquí con esta tecnología vamos a permitir que en sesiones muy cortas podamos tener beneficios muchísimo mayores para nuestros pacientes. Adicional a eso, con otra tecnología tenemos la ventaja de hacer diagnóstico, pronóstico, tratamiento, estipular prescripción de ejercicio de una forma exacta, precisa, objetiva, con datos reales, en los cuales podemos hacer seguimiento y que el paciente en realidad vea la mejoría de todos los patrones que estamos viendo y los objetivos específicos de cada uno. Para finalizar, Diego Peñalosa, fisioterapeuta del equipo, compartió detalles sobre la inducción que recibió el plantel para el uso eficaz de estas herramientas y tecnologías. Peñalosa resaltó la importancia de la capacitación para optimizar beneficios de estas herramientas en los deportistas y enfatizó el compromiso del equipo en brindar la atención y el cuidado para su pronta recuperación. Bueno, inicialmente las capacitaciones muy buenas, las personas que vinieron a capacitarnos son médicos y colegas especialistas en el tema, hemos quedado bien empapados y aptos técnicamente para ejecutar cada una de las máquinas en nuestros jugadores. Esta obra se inaugura en medio de la buena racha deportiva que atraviesa el equipo de los barranqueños, que estaría próximo a competir la final del fútbol profesional colombiano.